Bueno, el tema es así. Hacer un reclamo por el pago de docentes es como que ya estamos hartos de eso. No por los docentes, los docentes tienen que ganar bien el punto. Yo no entiendo a los gobernantes por qué mantienen a los docentes siempre tan aflajados cuando en el fondo son los que más deberían estar ganando en función a lo que hacen, ¿no? En función a lo que hacen, realmente es educar lo más importante que hay y terminar con esa manipulación de que le pago poco para que mantenerlos ahí distante. Entonces yo soy el que gobierna. Basta de eso, basta, basta, por favor. Señoros gobernantes, basta de manipular, ¿sí? Estamos en Jujuy y estamos traicionando todos a la Casa de Gobierno. Así que bueno, vamos a seguirlo. Gracias, justo. Vimos a trabajar, vimos a nuestros alumnos, vimos a nuestra familia y estamos hoy marchando. No, nadie nos puede reemplazar. Acá está la docencia jujeña. También todos respuestas urgentes. El gobierno prometió una mesa paritaria que hasta ahora no se desarrolló. Yo no estoy en el poder, no soy nadie, pero una cosa sensata es, ¿qué cuesta pagar a los docentes el doble de lo que están cobrando ahora? El doble. Es imposible realmente sacar los recursos desde donde sea o dejar de gastar plata en pelotudeces como pueden ser las publicidades o cosas que realmente no son importantes, es decir, no son primordiales. No sé, es como que es imposible pagarles bien. Tan difícil, no digo solamente acá en Jujuy, en todos lados, en todo el país. Y obviamente lo que hay que buscar es un sistema que ayude a eso. Y el sistema de voucher es lo que permitiría desligar al poder turno con el presupuesto de educación y que lo manejen los padres con las escuelas. Y listo. Entonces se termina el tema de la manipulación de cuánto le pagamos a los docentes o no. El Estado tiene que pagarles bien. No hay nada que hacer. ¿Quién dijo que íbamos a hacer vacas? ¡Ay, no se queden a los docentes de Rufuay! ¡Arriba los docentes! ¡Arriba los docentes! Son un pueblo extraordinario. Tienen un país bequísimo. Y esta provincia es bendecida por Dios porque es tranquila, es bonita y la gente es cálida. Y guau. Lo que me quejaría es que ¿por qué no vine a nadie? Gracias, Duto. Gracias. Gracias. Bueno, cualquier lugar puede ser bueno para hacer una toma de arriba de un poste de luz. Para que sea con la que sea. ¡PARITARIA! 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 ¡Para mí, Italia! ¡Para mí, Italia! ¡Para mí, Italia! ¿Lo sacaste de un poste? ¿Qué? ¿Te parece fantástico? Hay que pegar todos los postes. Hay que pegar todos los postes. Lo que pasa es que hay plata, sino que no se ve la transparencia del gobierno acá de Cucuy. No se ve la transparencia. No se ve. Acá tenemos litio, tenemos cannabis, hay de todo acá, pero todos los años es lo mismo acá en Cucuy. Todos los años es lo mismo. Es la verdad, son uno de los peores pagados de la Argentina los docentes de Cucuy. Ojalá Dios quiera que algún día haya un gobierno honesto. Sí, que se termine esto. ¡Queremos el millón! ¡Queremos el millón! ¡Queremos el millón! ¡Queremos el millón! No los héroes anónimos luchando contra la opresión de ocho años de este gobierno autoritario. Salgo de una entrevista para un casamiento el sábado en Cucuy, que lo tomé ahora, en estos días. Cosa que va a ser una experiencia muy buena, muy linda, muy divertida. Hacer un casamiento acá en un lugar espectacular, después lo voy a mostrar. Y me encuentro a la salida de la entrevista a esta marcha y digo, bueno, la verdad que los escuchaba cantar y me decía, qué lindo cómo cantan, qué linda canción. Después me di cuenta que era un reclamo por docentes. Aparentemente es algo bastante justo. Creo que los gobiernos argentinos en general lo que hacen es manipular a la gente para lograr sentirse poderosos. Y ponen excusas diciendo que no hay plata para pagarles. No puede ser que en un país no haya plata, no puede ser. Bien, eso es todo y que eso es todo para bien. Nos voy ahora a una cena familiar. Que acabo.